¡Buenos días Ciudad de México! ¿Cómo están todos allá en sus escuelas? Chicos, chicas, ¿cómo va el día de clases? ¿Les parece maravilloso que estemos aquí? Hoy venimos con mucho gusto y con mucho ánimo a presentarles un nuevo programa aquí en DGES TV. Un programa lleno de dinámicas, de juegos, de cultura, de historia, de tradiciones, de folclor. Este programa se llama Identidad. ¿Por qué le pusimos identidad? Bueno, durante todos estos programas, la idea es que ustedes entiendan una problemática que hemos sufrido nosotros los que vivimos aquí en la Ciudad de México. La Ciudad de México, para orgullo de todos los que vivimos en ella, es una de las ciudades principales culturalmente hablando en todo el mundo, chavos. Debemos sentirnos muy orgullosos de vivir nosotros en la capital de la República. ¿Por qué? Les voy a contar más o menos algunas cosas importantes sobre la Ciudad de México. La Ciudad de México es considerada la capital cultural de América. Nada más en su centro histórico tenemos 1.500 edificios históricos, chavos. Somos la segunda ciudad en el mundo que tiene más museos. Tenemos 11 zonas arqueológicas. ¿Quién de ustedes, a ver, díganme, conoce más de dos zonas arqueológicas en la Ciudad de México? El que me diga ahorita y me lo ponga por las redes sociales, le vamos a enviar una gran ovación y un gran premio. También en la Ciudad de México tenemos grandes actividades. El año pasado se hicieron más de 111 obras de teatro, chavos. Tenemos cuatro declaratorias de patrimonio cultural de la humanidad. El vivir en la Ciudad de México nos tiene que llenar de orgullo y sobre todo de identidad. Pero es ahí donde está el problema. Que nadie de ustedes o la mayoría de todos los que vivimos aquí conocemos acerca del patrimonio cultural tangible, intangible y natural de la Ciudad de México. Una pregunta para todos los que están sentados ahí. Sí, tú, tú, allá atrás. Allá atrás deja de estar platicando, niña, y pon atención al programa. A ver, díganme, ¿quién de ustedes conoce una artesanía endémica de la Ciudad de México? Endémica, palabra que quiere decir que únicamente existe en el lugar. A ver, estamos esperando que nos den sus respuestas por el chat. El chat lo está manejando Almita y Almita nos va a estar diciendo ahorita quién es el listo que sabe una artesanía endémica de la Ciudad de México. Muy bien, otra pregunta. A ver, díganme entonces un platillo gastronómico de la Ciudad de México. No es el mole, chavos. No es el mole. Así que vamos pensando en otra cosa que sea originaria de la capital de la República. No dimos, bueno, una más. Una festividad, una danza, la música originaria de la Ciudad de México. Todo esto es lo que conforma nuestro patrimonio cultural. La gastronomía, las artesanías, nuestros monumentos, nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Todo eso es lo que hoy venimos a presentarles en esta maravillosa serie de programas que se llaman Identidad. Y para eso les trajimos también a muchos amigos y a muchos colaboradores con los cuales vamos a hacer dinámicas, vamos a hacer juegos, vamos a hacer retos. Y las escuelas que vayan a estar participando en este programa van a estar sumando puntos. La escuela ganadora al final de nuestra serie de programas va a tener un super premio para que entonces todos sepamos que es la escuela que más conoce y más se identifica con la Ciudad de México. El día de hoy vamos a mandar ahorita a las cámaras con mi compañero Mario, que está del otro lado del estudio, para que él nos presente a nuestros invitados de honor el día de hoy, que vienen de la zona de Azcapotzalco, Azcapotzalco, que es el lugar donde están las hormigas, que es una palabra náhuatl, y que vamos a platicar un poquito con ellos y ellos nos van a hacer favor de realizar los retos de la semana y para eso mandamos con Mario, para que Mario nos explique. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y bienvenidos a todos ustedes, este es su programa Identidad. El día de hoy tenemos la presencia de la Escuela Secundaria Técnica Número... ¡27! Adelante muchachos, un aplauso para ellos. Y bien, ellos nos van a decir qué actividades van a realizar el día de hoy. Yo soy Diana y voy a armar el cubo Rupi. Yo soy Michelle y voy a armar un rompecabezas. A mí me tocó el reto de la semana. Yo soy Jorge y voy a armar el memorama. Bueno, pues bien Javier, vamos a ver qué tal le va a esta Escuela Secundaria Técnica y regresamos contigo. Muchas gracias Mario. También tenemos otra sorpresa para ustedes el día de hoy. El día de hoy hemos traído de invitado a una personalidad del mundo de la cultura en la Ciudad de México. La Ciudad de México, sí chavos, sí tiene tradiciones y tiene sobre todo artesanías muy bonitas. Hoy en la mañana hablamos con uno de los principales artesanos de la capital. Un maestro de artesanía que tiene una gran cantidad de premios nacionales, internacionales en artesanía. Alguien que hemos considerado nosotros como una manifestación de cultura viva de nuestra ciudad. Vamos a darle un fuerte aplauso para recibir a uno de los grandes maestros de la artesanía en la Ciudad de México que nos viene a platicar acerca de todo esto, de esta inundación artesanal que ha sufrido la capital de la República, de todo el país y que por eso quizá muchos de nosotros desconozcamos cuáles son las principales ramas artesanales que tiene la Ciudad de México. Si me ayudan a contar todos, vamos a tocar la puerta mágica y de ahí saldrá uno de los grandes maestros de la artesanía en la Ciudad de México. ¿Cómo dice? ¡Se! ¡Home! ¡Yé! Un aplauso por favor al maestro Carlos Reséndiz, que el día de hoy está con nosotros y vamos a platicar con él acerca de la artesanía en la capital de la República. También tenemos otra invitada de la escuela secundaria número... ¡67! Que vienen de la zona de... ¡Eso es todo chavos! Y su amiga se llama... Silvia, sal de ahí. Un aplauso a Silvia, que también va a estar con nosotros y nos va a ayudar a platicar con el maestro Reséndiz. Vamos a tomar asiento todos. Por favor Silvia, siéntate mi amor. ¿No? Ahí siéntate. Y maestro, le paso su micrófono. Gracias. Y bueno, como yo les platicaba hace un momento, la Ciudad de México sufre una problemática terrible. Terrible. ¿Por qué? Porque siendo nosotros la capital de la República y el centro económico de todo el país, también somos la zona que recibe a todos, de todas partes del país. Entonces, empezaron a llegar a la capital de la República artesanos y artesanías de todas partes. Entonces, podemos encontrar nosotros artesanía de Oaxaca, podemos encontrar artesanía de Puebla, podemos encontrar artesanía de Guanajuato. Y cuando viene la gente a visitarnos, se confunde. ¿Por qué? Porque cuando la gente viene a visitar un lugar, un territorio, ¿qué es lo que principalmente se quieren llevar? Por ejemplo, tú Silvia, tú que viajas. Entonces, si tú fueras a Yucatán, ¿te gustaría llevarte una pieza de artesanía de qué lugar? ¿De Yucatán? ¿O de Puebla, si estás en esta calle? De Yucatán. Claro. Y si fueras a Puebla, ¿te llevarías una artesanía de dónde? De Puebla. De Puebla, exactamente. Cuando viene la gente a la Ciudad de México, cuando visita la gente a la Ciudad de México, lamentablemente, se van a llevar casi todos una artesanía de otra parte de la República. ¿Por qué? Porque desconocen cuál es la artesanía del Distrito Federal y dónde están los artesanos del Distrito Federal. El día de hoy trajimos a un artesano que es uno de los grandes representantes de la artesanía del Distrito Federal. El maestro Carlos Reséndez. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy, Carlos, Carlos es un artesano de la técnica de popote o popotillo. Carlos viene de la delegación de Coajimalpa, de allá de la zona alta de la Ciudad de México, del sur de la ciudad. Carlos, explícanos un poquito acerca de tu labor, de tu historia, de tu trabajo, de dónde vienes, qué premios has obtenido, qué reconocimientos. Diles, por favor, a todos los que nos están escuchando. Buenas tardes, primero que nada. Muchas gracias por la invitación. Ok. La técnica, como decía el licenciado, se llama popotillo. Es un zacate o pasto. El cual, este es el color natural. Nosotros vamos a teñir, dependiendo el tono, vamos a obtener una gama de variedades. Entonces, va pegado con cera de campeche, que es este otro material, y es una combinación de ceras de abeja, candelilla, que es un arbusto también, y copal o ámbar. Se hace la mezcla de esta cera y vamos a obtener un pegado, dureza, dependiendo climas y la calidad que queremos en el material. Nosotros vamos a trabajar sobre una imagen, vamos a cubrir con cera, y ahí vamos a ir pegando nuestro material. Si quieres, pásamela para que yo... Y Silvia nos va a ayudar, para que vayan viendo cómo se elabora. Bueno, mi carrera comenzó hace... a los 12 años. Un maestro de Oaxaca fue el primero que me dio a conocer la técnica, y yo desde que la vi, pues me gustó más que cualquier otra. Comencé a trabajarla, y ya hace aproximadamente ya 11 años, de manera profesional me dedico a esto. Trabajo como capacitador a nivel nacional, asisto a escuelas, museos, fundaciones, asociaciones, todo que lugar donde me permiten enseñar para preservar, conservar, difundir, y que no se pierda la técnica del popotillo. Entre los premios que he podido ganar a lo largo de este tiempo, tengo tercer lugar nacional 2009, primer lugar nacional 2011 DF, primer lugar nacional 2011 también, primer lugar DF 2013, y mención honorífica nacional 2014. Tengo tres representaciones internacionales, en las cuales obtuve segundos y terceros lugares. El tiempo es lo único que nos va haciendo mejorar las técnicas, descubriendo formas, son técnicas solamente lo que uno va haciendo y la práctica es lo que va a hacer que uno mejore. Y pues eso es lo que hago, y lo hago con mucho cariño para darle un prestigio a la Ciudad de México, específicamente al Distrito Federal. Carlos, en lo que estamos platicando nosotros, ¿cuál consideras tú que es la principal problemática que tienen los artesanos dentro de la Ciudad de México? La comercialización, los apoyos. Es muy difícil cuando uno comienza dentro de la artesanía poder lograr vender a un precio justo o razonable su mercancía. Hay acaparamientos, no hay una buena difusión principalmente, y es bien importante dar a conocer a las personas, todo el proceso, desde la siembra, el cultivo, la selección, los teñidos, preparaciones de cera y el proceso del trabajo como el que está haciendo Silvia, para que la gente pueda valorar nuestro trabajo principalmente y pues sea mejor valorado. Pues miren, es muy importante lo que está diciendo Carlos, porque dentro de una artesanía nosotros vamos a encontrar mucha de la cultura de los pueblos, en una artesanía principalmente vamos a encontrar las materias primas de la región, en este caso Carlos trabaja la técnica de popotillo, también vamos a encontrar la iconografía de los pueblos, ejemplo, por ejemplo podemos encontrar un calendario azteca, también vamos a encontrar los usos y las costumbres de los pueblos, porque las artesanías en su origen están hechas principalmente para usarse, la gente la realizaba, por ejemplo hacíamos nuestros vestidos o hacíamos nuestros platos o hacíamos nuestras vasijas y las usábamos, conforme fue avanzando el asunto entonces llegaba mi comadre, oiga comadre qué bonita está su olla, se la cambio por mi vestido y entonces hubo un intercambio de artesanías, al avanzar con el tiempo se fueron dando cuenta que la gente que venía a visitar los territorios, también se las llevaba de regreso a sus países, porque eran muy bonitas y de mucha calidad, es ahí entonces cómo se va avanzando la artesanía y vamos encontrando dentro de ellas, pues todos estos aspectos histórico-culturales, la cosmovisión también de sus dioses las vamos a encontrar dentro de la artesanía, es bien importante que nosotros aprendamos a reconocer las artesanías de nuestro territorio, todas las delegaciones que hay en nuestra ciudad de México tienen sus propias tradiciones, su propio folclor y muchas de ellas tienen por ejemplo sus propias artesanías, el maestro viene de Coajimalpa pero podemos encontrar maestros artesanales por ejemplo en la zona de Xochimilco, de Milpalta, allá tenemos el dulce, tenemos los moles, en Coyoacán tenemos la piedra, en el centro tenemos a los orfebres, tenemos arte plumario, en fin, conforme vayamos avanzando en esta serie de programas, nosotros vamos a estar invitando a los artesanos para que nos platiquen acerca de sus técnicas tradicionales que tenemos nosotros que cuidar y que respetar porque son parte de nuestra cultura, parte de nuestra tradición y parte de lo que nosotros tenemos que sentirnos profundamente orgullosos e identificados de esto que les dije en el principio, de pertenecer a la capital cultural de América. Silvia, ¿cómo vamos con la artesanía? Platícanos. Muy bien, eso es una artesanía muy padre y bueno creo que así lo haces, puedes utilizar estas artesanías para tu cuarto tiempo libre ya que es algo desestresante y eso es muy padre. Tú que vienes de allá de Escapuzalco, dinos a ver, ¿qué te causa un verdadero orgullo de pertenecer en tu delegación? ¿Qué es lo que más te gusta de pertenecer a la delegación de Escapuzalco? Ah bueno, en general que no se ha perdido como que esa vivencia de que es todavía como un pueblo, entonces ahorita no se copa todavía como una ciudad, sino todavía se ve como un pequeño pueblo. O sea, todavía vamos a encontrar ahí en Escapuzalco las festividades de sus santos, la comida originaria de Escapuzalco, sus iglesias, ¿qué más vamos a encontrar? ¿Qué nos recomendarías tú que vives en Escapuzalco para ir a visitar este fin de semana con todos los papás y con todos los hermanos, sobrinos, primos, que se junten, dicen, bueno vamos a ir a Escapuzalco, ¿qué tengo que ir a ver a Escapuzalco? Bueno, en general pueden visitar también sus tiendas, que bueno tienen muchas manualidades, igual de padres que estas y pues no sé, ir a comprar un poco de todo esto. Pues es eso, la idea es esa, es agarrar el coche, subirse todos en familia, al pecero, al metro, metrobús, tranvía, tren ligero, a pie o en ecobici y salir a recorrer la Ciudad de México, conocerla, estar orgullosos de ella y sentirnos identificados con la delegación y con el territorio a que nosotros pertenecemos. Bien, les recuerdo que también estamos en redes sociales, Almita está en redes sociales, está recibiendo muchísima información ahorita de todos los niños, niño, niño, información ahorita, sí, tú que está copiando en el examen, ese, ah, cuidado, porque te estamos viendo todos desde acá y ahora queremos mandarles el hashtag para que ustedes puedan seguirnos, el hashtag de hoy es identidad-televisión, identidad-tv, ese es el hashtag de la semana y quiero ver si ya estamos listos del otro lado del estudio con Mario que va avanzando, que va avanzando con las dinámicas, con los juegos, con los retos del día de hoy para saber si los chicos de la escuela secundaria número 27 saben de identidad, se sienten orgullosos de pertenecer a Escapotzalco y están avanzando con estos retos que les trajimos el día de hoy. Mario, ¿cómo vamos? Un poquito atorados, parece que los compañeros de la escuela secundaria número 27 no conocían tanto identidad como nosotros pensábamos. En un momentito más estaremos subiendo a redes sociales, como lo comentó Javier, la tabla con las calificaciones, porque al finalizar esta serie de programas, la escuela secundaria ganadora tendrá un premio, así es que escuelas secundarias, mándenos sus comentarios, si quieren asistir al programa para que puedan superar a la escuela secundaria número 27. Y regresamos contigo Javier. Yo como que veo allá Mario que van muy lentos y como que algunos no han logrado resolver el reto que les hemos planteado esta semana. ¿Qué te parece entonces si les ponemos una pequeña dinámica para animarlos y que ver, por ejemplo, quién tenemos de este lado, que nos haga eso? Muy bien, que se pare, que nos haga una danza que tenemos puesta el día de hoy, ¿no? Para animar a todos y que dice, ellos quieren bailar como un tlatoaní azteca, ellos quieren bailar como un tlatoaní azteca, primero los pies, las manos también y zambale y zumbale y zumbale. Muy bien, un aplauso fuerte para nuestro compañero que danzó como un buen tlatoaní azteca. Y bueno, entonces vamos a continuar con nuestro programa. El día de hoy queremos darles también una serie de recomendaciones para que recorran la Ciudad de México con su familia, con sus hijos y podamos ir nosotros paseando y reconociendo los lugares históricos, culturales más importantes de la ciudad. La recomendación de esta semana, ya que viene Carlos de la zona de Coajimalpa, es ir a visitar el conocido desierto de los leones. Carlos, tú conoces allá el desierto de los leones, platícanos un poquito de esa zona. Claro, bueno, es un parque nacional, es un parque nacional desierto de los leones y principalmente cuando fue creado fue un... por la orden de los carmelitas descalzos se construyó y actualmente funciona como un museo en el cual también van a poder encontrar este tipo de artesanía, la técnica en popotillo y algunas otras pues modernidades que le han dado a la delegación, han llevado tirolesas, una muy bonita que acaba de quedar, tenemos lagos con patos, tenemos el bosque, es una zona muy boscosa por ser una altitud mucho mayor que la Ciudad de México y está muy bonito, de verdad, es uno de los cuatro pueblos que tiene la delegación de Coajimalpa. Pues bueno, esa es una muy buena opción para que visitemos este fin de semana, podemos llegar desde temprano, hay visitas guiadas allá, también hay mucha comida, está toda la zona de la comida del desierto de los leones, en la cual podemos allá encontrar las clásicas quesadillas, la sopa de hongos, también vamos a encontrar la reina de la garnacha que es el tlacoyo y de esa manera podemos nosotros compartir estas experiencias en familia, la importancia que tiene el que nosotros retomemos estas actividades con nuestros hijos es fundamental, la historia, la cultura y las tradiciones de nuestra ciudad son un elemento y son una excusa maravillosa para que volvamos a integrar a la familia y para que volvamos a recorrerla en estos muchos espacios que tiene la Ciudad de México, como hemos estado comentando, pues son innumerables, cada delegación de la ciudad tiene un montón de atractivos turístico-culturales que podemos nosotros estar visitando. Ya pronto, también en nuestras redes sociales, les vamos a estar subiendo mucha información de los diferentes recorridos, de los diferentes paseos, de los diferentes atractivos turístico-culturales, que ustedes pueden recorrer a lo largo y ancho de la capital de México, la Ciudad de México, es entonces orgullo de todos los mexicanos. Silvia, ¿qué te ha parecido la artesanía? ¿Es difícil llevarla a cabo? Bueno, para ser la primera vez creo que todo va bien, pero no es tan difícil como todo, creo, y aparte es muy entretenido. Es muy entretenido, bueno, pues de esa manera hemos estado nosotros revisando en este programa, que es nuestro primer programa de identidad, cómo vamos a ir encontrando nosotros los secretos ocultos, las joyas ocultas de nuestra capital. Rápidamente entonces, para terminar con este primer programa, vamos a regresar las cámaras con Mario para que nos diga cuál va a ser el marcador final de la escuela secundaria número 27 y ponerlos en lo alto del pebetero, porque como es nuestra primera escuela que nos visita, ellas van a ser los que van a estar de líderes toda esta semana en esta gran competencia cultural de identidad y de orgullo de pertenecer a la Ciudad de México. Mario, ¿cómo termina el día de hoy? Aquí vamos un poquito trazados, el rompecabezas que les ha costado mucho trabajo, aún no se ha terminado, pero como lo comenta Javier, vía Facebook les vamos a estar subiendo el marcador, con la puntuación final, obtuvimos primero los tres puntos en el memorama y vamos a ver al final la sumatoria de estos puntos para que queden como líderes de esta tabla. Este parece Mario 15, la dejamos ahí, chavos, se ponen todos de pie, por favor, y pasan enfrente de la mesa, todos pasando enfrente de la mesa rápido, chavos, y el último reto para que recuperen ustedes los puntos perdidos va a ser el danzar como un tlatoani azteca. ¿Están listos, chavos? Todo el mundo dice, ellos quieren danzar como un tlatoani azteca, ellos quieren danzar como un tlatoani azteca, primero los pies, las manos también, y danzale, y danzale, y danzale bien. Un aplauso muy fuerte a nuestros danzantes del día de hoy. Pues bien Javier, ellos fueron alumnos de la secundaria técnica número... ¡27! Y al final veremos cuántos puntos logran. Regresamos contigo, Javier. Muchas gracias, Mario. Nada más, estamos para terminar, ¿sí? Y despedir a Carlos. Carlos, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Silvia, muchas gracias por habernos ayudado. Agradecemos a DGES el espacio que nos han dado el día de hoy. Y nos vemos la semana que entra en este programa que llamamos Identidad, Orgullo de la Ciudad de México. Son tiempos de oscuridad y desasociedad. Por eso, hoy hemos convocado al conocimiento para recordarnos nuestra identidad y objeción. Que es la fuente donde nace nuestra fuerza. Nuestro poder, nuestra invencible sangre, es este documento. Nuestro compromiso, nuestro manifiesto. Nuestra protesta de salvaguardar el patrimonio cultural de nuestros pueblos antiguos, presentes y futuros. Y dejar que sea este el que nos guíe por los senderos de la verdad, la honestidad y el trabajo. Hoy decretamos conservar y fomentar esta promesa de sangre mexica para que en el espíritu de nuestros padres, hermanos e hijos, resurja el orgullo al sabernos identificados con nuestro México. Issa Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos Del 10 de febrero al 26 de marzo Consulta las bases en www.isa.com.mx La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos Leer te hace vivirlas Te inspiran Lo que importa está en tu cabeza Lee 20 minutos al día Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas La música de la Comunicación 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 Son las secundarias técnicas Con la superación de México, México, México ¡Gracias!